Quiero por favor que esta noche, todos los que están acá, quiero que les regalemos un aplauso fuerte, pero ojo, el aplauso no va a ser para mí, no va a ser para ustedes. Si no quiero que ese aplauso, se lo regalemos fuerte porque es para ese ser tan bello que a pesar de cualquier dificultad, siempre nos regala un día más de vida, nos da fuerza para salir adelante. Y ese aplauso, quiero que se lo demos fuerte a Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes. Les regalemos un aplauso fuerte por ahí, miren, qué bueno, qué bonito, agradecerle al señor alcalde por habernos invitado, de igual forma, nuevamente estamos acá, miren, en esta bonita cabalgata, miren, en una semana que va a tener mucha diversión, del cual vamos a dar inicio, y por supuesto, tiene un artista espectacular, señores y señores. Quiero saber ahorita, cómo están los ánimos del público esta noche, quiero ver quién está más animado, si los hombres o las mujeres, vamos a ver, un grito fuerte a los hombres. Pero, ¿a quién mandan los hombres? Loco, ¿estás escuchando que solo las mujeres son las que gritan? No, 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 no. No, 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 no para el sancudo para el sancudo si aquí no está con este frío que está haciendo no es sancudo que lo haces a un niño normal pasame por su mano ahorita vamos a hacer lo siguiente el DJ pone la canción y el público me va a ayudar a mí demostrame lo como vas a ver que el público a mí sí yo voy a decir algo ustedes le van a decir lo contrario que yo diga por ejemplo si yo digo arriba todos van a decir abajo por eso usted le va a ayudar no yo no quiero hacerlo con ellos quiero ver primero el que no aplauda quien yo vea que no aplauda yo voy y los saco a bailar un saludo a los hermanos lejanos que andan por ahí hay hermanos lejanos hermanos lejanos los hermanos cercanos aquí están mira pero como dos nada más los demás no se comen las uñas o tienen frío no mire sabe que que así sabe sacarnos de un moco así señora que que pasó amiga no hombre mire y otra que va pasando así va mira no se que tiene pero bueno lo que pasa que el pantalón le quedaba muy secado mire sabe que hagámoslo nosotros como yo voy a decir por ejemplo arriba y usted va a decir abajo yo digo izquierda usted dice derecha si digo blanco usted dice negro si digo si usted dice no lo contrario lo contrario no hombre si eso es fácil vamos a ver venga a hacerlo usted pues si lo esta haciendo conmigo es que si esa amiga muy bien lo contrario de perro que es ya que en su casa no la dejan grite aquí es que es cierto es gato es gato o es señora no la señora dijo que lo contrario de perro es gato pues si pero vos me confundí primero empezar con una cosa y salir con otra no porque yo digo arriba abajo izquierda derecha vamos a ver vamos a ver si no no si arriba abajo abajo arriba izquierda derecha blanco negro blanco si no burro burro gato perro gato burro gato dice como que burra pues si no dijiste burro pues burra lo contrario de burro es nula vaya te hablan pasa si oiga cómo miren hagámoslo diferente no me no me sé te hablas